El Evangelio de San Marcos capítulo 12 Del Evangelio de San Marcos capítulo 12 de los versículos 28 a 34 Al leer este Evangelio te vas a dar cuenta que ya lo conoces Pero es bueno conocerlo y reconocerlo Como cuando vamos a un sitio bonito Aunque ya lo conozcamos, es siempre refrescante, ¿verdad? Que el agua, que el verdor, que los árboles, que el panorama Que el aire limpio, todo se hace como nuevo Pues que para ti sea novedoso el Evangelio de hoy En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha, Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, maestro Sin duda tienes razón Cuando dices Que el Señor es uno solo Y no hay otro Fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús Viendo que había respondido Sensatamente le digo No estás lejos Del reino De Dios Y nadie se atrevió A hacerle Más preguntas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es una pareja de novios Se aman Pero en el fondo Cada uno Está por su lado Y lo que le pasa al uno Pues No tiene Implicaciones Mayores con el otro Pero resulta que se casaron Y después de casado Resulta que ya Lo que le pasa al uno Afecta al otro Y lo que le pasa al otro Lo afecta también A la otra O sea que marido y mujer Son como una sola cosa Y en efecto Y en efecto Lo que le pasa al esposo La primera afectada Es la esposa Y la primera que tiene derechos grandes Es la esposa Y viceversa Lo digo porque Esto pasa con el primer y segundo mandamiento El amor a Dios Y el amor al prójimo Son casi como Las dos caras de una misma moneda Tu amor a Dios Tu amor a Dios No será Total No será Válido y brillante Si no tiene El amor al prójimo Y el amor al prójimo Estará empobrecido Y se volverá egoísta Y será cansado Y será infiel Si no tiene Como fuerza El amor de Dios Por eso El amor a Dios Y el amor al prójimo Son la expresión Básica Fundamental De la vida cristiana Por lo tanto Se trata de dar gloria a Dios Dar gloria a Dios Cuando estoy con mi prójimo Dar gloria a Dios Cuando estoy en oración Y en intimidad con él Se me viene a la memoria hoy No sé cómo lo juzgues Pero te la cuento Es un joven Gran joven Es un joven trabajador Estudioso Buena persona Es buen hijo Buen hermano Buen estudiante Excelente persona Y muy creyente Resulta que está trabajando En una empresa Y en una empresa Le dieron como día libre El día miércoles El gerente le dijo Mira aquí Le damos un día libre A cada empleado El trabajo aquí Es un poco fuerte A ti te doy El día miércoles Pero después de un tiempo Este muchacho Fue donde el gerente Y le dijo Señor gerente Vengo a hacer una petición Espero que la pueda cumplir Yo estoy muy contento En la empresa Y es Si usted me puede cambiar De pronto El día miércoles Por el día domingo Yo he hablado Con mi compañero Que tiene el día domingo Y él me dice Que no tendría problema En cambiarlo El hombre El hombre lo mira Y le dice ¿Por qué quieres cambiarlo? Y él le dice Perdóneme Doctor Pero es que yo quiero sacar El día domingo Íntegro Para alabar a Dios Yo quiero Hacer del día domingo El día del Señor Donde Quiero Que él sepa Que me le dedico De lleno A amarlo Para ir a la Eucaristía Para leer la palabra De Dios Para hacer Algunas obras De caridad Y descansar En él Y con él Pues el gerente Le dijo Pues no Tus caprichos No los voy a tolerar O sigues trabajando El miércoles O te retiras ¿Sabes qué hizo? Ese joven Se retiró Y buscó Otra empresa Donde le dieron El día domingo libre No sé cómo lo juzgues Para mí Es impactante Es un joven Pero De línea Que realmente Tiene en su fe Una verdadera Columna vertebral Señor Gracias por jóvenes así Gracias por personas De una fe Tan íntegra E integral Gracias por una fe Arriesgada Por una fe Que rasga la vida Para ser siempre Fiel A ti Concédeme un corazón Como ese A ver si me parezco Un poco a ti Señor Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo No sé si me parezco Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Sí Gracias.